Todos mantengamos la calma y sobre todo, más allá de las discrepancias, de la verdad o de la mentira, pensemos en Renato, que creo yo es la persona más importante aquí y la que tiene que... el que tiene que procesar si es que tú eres o no eres el papá. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Tratémonos con respeto. Está el paramédico y está la persona de seguridad también. Nunca saben cómo reaccionan las personas aquí, ya saben que cualquier cosa puede pasar. Resultados de la prueba de ADN de Laboratorios Violinx. Irene Mariño Obregón es la madre, sí, ella es la mamá. Lo que determina... Este resultado... ...de Laboratorios Violinx... 21 años después, 21 años he esperado para conocer la verdad, tu identidad. Todos creo que estamos conmovidos con esta historia, ustedes también. Yo estoy segura que en sus casas están esperando el final de esta historia. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién está mintiendo? Ahora sí, voy a leer los resultados. Lo que determina Laboratorios Violinx a través de este examen de ADN, de este resultado. ¿Cuál es el resultado del examen de ADN? El resultado es el siguiente. Laboratorios Violinx revela que... José Miguel... Peralta Yumanake... ... ... ... No es el papá, no es el padre, no es el padre, ha sido más mujer que madre, siéntate, ha sido más mujer que madre, ¿quieres pedirles? ¿Cómo eres? Yo he venido a la verdad, te lo juro, yo he venido con malas intenciones, señora. Yo quería la verdad. Yo entiendo que lo que él quiere es hablar con Renato. Como te comenté, no, la verdad, hay una mentira de tu madre, que no te ha contado cómo son las cosas. Y no te tengo rencor, nada, ni a ti tampoco. Qué raro que no sabes, no se veía bueno. La ciencia me engaña, ya son dos veces, mira, y más bien, la verdad es que yo sincero, conversé con mi esposa para ayudarte, te quise invitar a mi casa. Para que vayas. Yo te quiero preguntar algo. ¿Ves? Irene, dame un segundo, por favor. Renato, yo de todo corazón hubiese deseado decirte sí, sí es tu papá. Porque entiendo que tu posición en este momento como hijo debe ser muy confusa. Porque estoy segura que amas a tu madre y que además todo el tiempo has confiado en ella. Irene, yo agradezco que tú hayas venido aquí por la confianza. Ok. Y por la confianza que tú has tenido en el programa, yo tengo que decirte que no es verdad lo que tú estás diciendo. Bueno, esa es su versión, solo Dios, solo Dios, no más. ¿Perdón? ¿Qué me dijiste? ¿Que esa es mi versión? No, esa sí, no, la de él, no sé, porque yo nunca he estado con otro hombre. Escúchame, Irene, Irene, no hay ninguna versión. Claro, no puedo. Y te voy a explicar, dame un segundo, hay una verdad, hay una realidad y la ciencia no miente. Por amor a tu hijo, no sigas con esto. Es una tortura. Es un muchacho que lo, es un muchacho que lo estás llenando de dolor y de resentimiento cuando podrías decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué. Quizá tu padre puede ser, y créeme que podríamos ayudarte. Y no necesariamente por ti, sino por él. Porque él tiene todo el derecho. Ok. Pero ya basta con esto. No podemos seguir alimentando tanto dolor y tanto resentimiento. Tú eres la única persona que sabe la verdad aquí. Claro. ¿Quién es el papá de tu hijo? Solamente con él, no me ha estado, señorita. Hilda, dile algo a tu hermana. Tú sí me entiendes. No llores. Señor Miguel, párate. Tú mejor que nadie, debes saber. Yo confío en ti. Y ya vas a ir. ¿Puede ingresar el paramédico, por favor? Don Hilda. ¿Por qué no hablas? Conversa. Mira, ya son... Te pasaste. Nunca me que me sentí. ¿Roy? No.